Perseverancia generacional. Yo no sé si es una palabra generacional, pero hoy sí, si no. Porque muchas veces nosotros estamos aguantando, así que hay un dicho en inglés por lo menos, no sé entre los cristianos si hay aquí en Honduras, pero amarre un nudo al fin del lazo y colgarse y aguantar. Para que no, tal vez no caiga más, pero la verdad es que tenemos que pensar que nuestra perseverancia es generacional. ¿Cuántos son padres? Levanten la mano. Si ustedes ahora por ser padre, ya no está o no debería estar pensando solamente en esta generación, porque ya está pensando por lo menos en la próxima, aunque en proverbios la palabra de Dios nos enseña de estar planeando una herencia para los hijos de nuestros hijos o nietos, hablando de tres generaciones. Bueno, esa es otra enseñanza, pero para incluir el hecho de que Dios siempre está pensando en tres generaciones, porque cuando nosotros estamos pensando en tres generaciones, Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Estamos pensando en el futuro de nuestro mundo y no solamente en nosotros, porque Dios quiere edificar un reino para la eternidad. Y el camino a la eternidad es a través de tres generaciones. Pero parte de la perseverancia no es simplemente aguantar, aunque a veces no es simple, pero es también estar involucrado. Porque si estamos activos, si estamos en una acción ya preparando para la tercera generación, perdón, no estamos simplemente pasando una rutina. Estamos ahorrando, estamos planeando, estamos preparando, pre-preparando. Debemos estar laborando hoy, mientras que estamos pensando en mañana o planeando ya más bien por el pasado mañana. ¿Está conmigo? O sea, trabajando hoy, pensando en mañana y planeando hasta el pasado mañana. Así en nuestra vida, nuestra vida, la vida de nuestros hijos y también la vida de nuestros nietos. Pero para llegar allí, Jesús dejó algo importante para nosotros como una tarea. Vamos a leer en Marcos 16, 15 a 20. Debe ser versículos muy comunes a nosotros, porque yo creo que la mayoría de nosotros ya estamos acostumbrados de la palabra de Dios y la iglesia y todo eso. Y eso incluye Honduras y anuncia las buenas nuevas a toda la creación. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. Diga que a los que creen. Señales nos va a acompañar a nuestra acción de predicar o anunciar. La palabra anunciar es mucho mejor que predicar, porque pensamos que predicar es lo que yo estoy haciendo, pero anunciar es lo que todos hacemos a través de nuestra vida. ¿Cuántos saben de que todo el mundo que le conoce o media conoce o había escuchado de ustedes, ya tiene una opinión de usted? Algunos son buenos, algunos no tan buenos y otros malos. Pero todo el mundo que le conoce, aun por poquito, ya tiene una opinión, porque hemos anunciado algo. Y lamentablemente no estamos siempre anunciando lo mejor, pero estamos mejorando, ¿verdad? Estoy dándole un beneficio de duda. ¿Están mejorando o no? ¿Cuántos están mejorando? O ya tenemos que cerrar ahora y orar y tener una intercesión. ¿Cuántos están vivos? Todos los muertos, dígame. Así es, Dios, que no hay muertos, solo callados. Ok, mire lo que dice. Y estas señales acompañarán a los que creen. Y en mi nombre, es decir, en mi autoridad, dice Jesús, expulsarán demonios. Hay demonios, no solamente así como pensamos en una persona que ha sido loco y todo eso, pero hay demonios, ángeles de nuestro enemigo que está acompañando su ejército en contra de nuestra. ¿De acuerdo? Y dice que también hablarán en nuevas lenguas y tomarán en sus manos serpientes y cuando beben algo venonoso, no les hará daño a alguno. Recuerda cuando eso fue escrito y dónde. Viviendo en el desierto, podemos decir algo diferente hoy que hablarán o entenderán diferentes culturas. Y también podemos meter la mano por un accidente y nada sucede. Y si coma algo que tiene un, algo que no lo hace daño y pondrán manos sobre los enfermos. Y estos recobrarán la salud. Y después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Significa que con toda la autoridad porque había dedicado a nosotros. Y los discípulos luego salieron, diga salieron. Salieron de dónde? Bueno, la reunión o el culto en lo cual ellos estaban. Ellos salieron y predicaron o anunciaron por todas partes. Y el Señor, ¿dónde está el Señor? A la derecha del Padre del Trono. El Señor los ayudaba en la obra. Diga conmigo, en la obra. No en la cama. En la obra. Y confirmaba su palabra con señales que le acompañaban. Diga conmigo, perseverancia generacional. Nosotros sabemos que Jesús envió a sus discípulos a predicar, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea y hasta el fin del mundo. ¿Qué significa? Generaciones de todas culturas, de todas lenguas. Yo sé que a veces nos gusta decir que el pasado está, ¿dónde? ¿Dónde está el pasado? En el pasado. Pero es cierto, eso siempre o poco difícil que el pasado está en el pasado cuando nosotros lo estamos chineando. ¿Está conmigo? Muy muertos o es muy sencillo este mensaje, no sé. Pero si mi pasado está en el pasado, lo queda ahí. Pero si nosotros lo estamos chineando, esta carga de mi pasado, ese pasado, pero sí, ahí no más, como una carga, no tan pasado. Tenemos que aprender cómo dejar el pasado ahí en el pasado. ¿Está conmigo? Y la única manera es pensar generacionalmente, perseverar hasta la tercera generación. ¿Cuántos de los padres quieren vivir para conocer a sus nietos? Bueno, todos los padres quieren. Amén. Tenemos que buscar a los que están en necesidad y los que son, como decimos muchas veces, maduros o listos para la cosecha. Porque cuando Jesús envió a sus discípulos, esa es nuestra fundación, él decía antes de que la cosecha ya está lista. Y habíamos hablado de eso ahora. Tenemos que reconocer de que hay todavía personas que tienen corazones listos o dispuestos para tener un cambio en su vida. Porque son maduros. Diga conmigo, maduros. Eso, hay personas con heridas, hay personas todavía que han sido aún heridas por la iglesia. Oiga, yo creo que cada uno de nosotros, si tenemos un tiempo en la iglesia, hemos sido heridos por la iglesia mismo, las personas en la iglesia. Ahora, ¿cómo es que una persona es maduro? Porque eso no significa ser adulto. Porque cómo es cuando una manzana es madura, es no adulto, sino listo, preparado, todo está listo. Hay personas que están listo, hay personas maduras y eso es lo que tenemos que buscar. Cuando estamos luchando para soltar el pasado, nuestro enfoque está en el pasado y nunca podemos soltar el pasado cuando estamos enfocados en dejar el pasado. Tenemos que buscar algo que es madura, alguien que está aquí, que yo puedo pensar en el futuro. La perseverancia, cuando estamos, quizás el pasado no es tan lejos, pero si nuestro enfoque comienza hasta generaciones, ya no podemos tomar tiempo ni atención a esto que está en el pasado. Porque hay personas que tienen necesidad, hay personas con heridas, hay personas que necesitan una palabra de ánimo, un abrazo, algo que nosotros sí podemos dar. Porque eso, la diferencia de una persona madura es una persona verde. Y hay personas verdes todavía que no están listos, corazón duros, pasados bastante malas que todavía están muy amargas, pero está bien, deja que el sol de la vida, las tormentas de la vida, labore en ellos y busque a otra persona. Está conmigo. Mi punto es, para poder extendernos hacia adelante, tenemos que buscar otras personas. Nuestro enfoque no puede estar en mí, oiga lo que quiero decir, ni en el pasado, ni en mi día de hoy, sino en alguien más que donde yo puedo enfocar, porque mi perseverancia. Si uno está corriendo en una carrera, cuando yo era un poquito más joven, yo tomaba carreras así, corriendo por distancia, de 10 a 15, a 20 kilómetros. Y mire, no podía pensar en cuánto distancia ha pasado. No sé si ya tengo 5 kilómetros, no, 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 aquí enfocar en lo que está adelante. Buscando a alguien que está enfrente para darle ánimo de seguir a lograr a ellos, está conmigo. La perseverancia no era en mi paso aquí, porque, wow, es un paso nada más. Y después de 3, 4, 5 kilómetros y cuando, oh no, estoy solamente a la mitad, estoy respirando ya. No, no puedo pensar en eso. No puedo pensar en cómo estoy respirando. Tengo que pensar en hasta el final. Está conmigo. De hecho, lo que lo estoy pensando también, si buscan en su libro, en su Biblia, cuando tenga chance. Pero Hechos 2, 17, dice lo siguiente en mi resumen. Dice Dios, yo derramé mi espíritu sobre todo el pueblo. Mire lo que dice. Mire cómo Dios está usando en el mismo tiempo todas las tres generaciones. Dios piensa en las generaciones. La palabra de Dios nos enseña cómo honrar nuestro pasado, pero servir nuestro futuro. Esa es la enseñanza. Honrar el pasado, pero servir el futuro. O sea, honrar nuestros antepasados, pero servir hasta nuestros nietos. El propósito de este mensaje hoy es buscar cómo podemos sacarnos de hoy. Porque si solo estamos viviendo en hoy, mañana, ¿dónde vamos a estar? Viviendo en hoy. Pero si estamos extendiéndonos, enfocándonos, reconociendo de que lo que hago hoy es para hasta la tercera generación. La motivación es, yo tengo mucho que hacer. Quiero gastar mi energía en lograr ahora una visión de mi vida que es más grande. Jesús dejó un legado a sus discípulos para ser más discípulos. Está conmigo. Por predicar en Jerusalén hasta todo el mundo. Ese es nuestro legado que Él ha dado a nosotros. De pensar más adelante, no solo en el de hoy. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí en Arbol de Vida? No sé cuántos de ustedes lo han escuchado. Pero debemos hacer más que enseñar a alguien cómo pescar. Eso es bueno. Esa es una generación. Por lo menos es mejor que mí. Pero debemos enseñar a alguien cómo enseñar a otro cómo pescar. Cuando estamos enseñando a otro ser, enseñador, esto ahora es perseverancia generacional. Yo no sé dónde viene este término. Yo estaba pensando y orando, buscando la voluntad de Dios. Y eso es el dicho que vino a mí. Perseverancia generacional. Yo no solo quiero enseñar a uno. Yo quiero enseñar a uno cómo enseñar a otro para que después, tal vez cuando ya no puedo, hay otros que pueden. ¿Amén? Tal vez cuando ya no puedo pescar, yo puedo seguir enseñando cómo que alguien puede enseñar a pescar. Y esa es la clave para perseverar. Enfocando en generaciones y no solo en hoy. La clave es en el capacitar o empoderar a la generación más joven. Cada uno estamos viviendo en una generación. Buscar una generación más joven y ayudar a ellos. Capacitando, empoderando. Mire, usted lo puede hacer. Vamos a hacerlo. Lamentablemente en la iglesia por demasiado tiempo hemos estado pensando en nuestro hoy. O en nuestra generación. Y ha metido muchos cristianos en una caja. Porque solo está pensando en hoy. O en la necesidad que hay en esta generación. Bueno, yo soy una gran persona porque estoy enseñando a alguien cómo pescar. Pero no, tenemos que pensar más que esta generación. La perseverancia se prepara para las generaciones venideras. Para que las generaciones venideras también piensen en generaciones. Imagina que si podemos comenzar hoy en dos generaciones, cómo Honduras puede cambiar. Pero es por el poder de la palabra de Dios y los principios de su reino. Yo estaba meditando y pidiendo a Jesús el otro día de eso. ¿Por qué mucha gente muere tan joven? Bueno, aparte de ser matado o un accidente. ¿Por qué mucha gente muere tan joven? Y yo creo que porque estamos demasiado preocupados por nosotros mismos. Cuando estamos, si puedo decir, preocupados por los demás, por otras personas. Nos da juventud, nos da fuerza, nos da energía. Porque estamos pensando más que solo de hoy. Que puedo recibir yo, sino de que cuando puedo pensar en cuántas personas yo puedo alcanzar y ayudar. Porque eso es últimamente la razón por la cual estamos llamados. O por la cual somos cristianos. O mejor decir, aún por la cual estamos puestos en esta tierra. Y es para ayudar a otra persona. Nosotros decimos que es ser cristiano, pero es el propósito del ser humano. Piensa en la perseverancia de Josué y Caleb. ¿Cuál es la historia? Cuando era joven, ellos entraron como uno de los doce espías y ellos vieron su montaña. Y esa es mi montaña. Y cuando regresaron, todo el mundo tenía una noticia negativa. Y pues, usted sabe la historia, gastaron cuarenta años en el desierto. Pero cuando ellos volvieron, Josué y Caleb, ellos entraron y ellos dijeron que yo tengo la misma fuerza que yo tenía hace cuarenta años atrás. Y ahora ellos tienen unos ochenta años y aún tienen el corazón de cuarenta. ¿Por qué? Porque no estaba pensando en su propia generación que muere en el desierto. Ellos estaban todavía pensando en las generaciones por venir. Y eso le da vida. Eso le daba fuerza. Quiero leer unos versículos aquí en el libro de Hebreos, doce y uno a tres. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo el peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Sin importarle la vergüenza que estaba representada. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al cono de Dios. Dios, piense en toda la hostilidad que Él soportó por parte de pecadoras. Así no se cansarán y estarán por vencidos. Pensamos y reconocemos que Jesús hizo, también nosotros podemos. Tenemos que correr con perseverancia la carrera en la cual estamos. Yo tengo que correrla y con perseverancia. Las cosas que nos pasan, pasan cuando estamos con perseverancia siguiendo hacia adelante. Pero no hay alternativa, no podemos cambiar nuestras carreras. No estoy hablando de carrera profesional, estoy hablando de la carrera de la vida. Podemos, diga que podemos. Diga que podemos. La perseverancia significa eso. Es la acción y el efecto de persistir. A permanecer constante en lo que ha comenzado, incluso cuando las circunstancias son adversas. Esa es perseverancia. Ya comencé, voy a seguir. Había comenzado, no tengo que volver atrás. Y el mejor momento que nosotros tenemos en la vida de estar feliz es hoy. Hoy es el día de estar feliz porque no puedes esperar hasta mañana a estar feliz o no puedes decir que fue ayer. Porque si fue ayer o un tiempo pasado que era feliz, ¿cómo va a estar feliz hoy? ¿Cómo podemos estar contentos hoy? Si dormimos, como es descontento hoy, ¿cómo vamos a levantar? Descontento. No podemos esperar hasta mañana, es estar contentos con el día de hoy. No estamos listos para los regalos de mañana. Lo que Dios tiene preparado para nosotros mañana, llega mañana cuando nosotros pasamos. ¿Está conmigo? Muchas veces estamos esperando hasta que. No es hasta que. Es hoy. La fe es hoy, Dios es hoy, su reino es hoy. Pero estamos extendiendo y preparándonos para nuestro futuro. Piensa en allá. Dedica su vida para allá. Lucha para allá. Eso es importante. Yo quiero que te tome nota y no voy a tardar mucho. Pero yo estaba hablando con algunos de esos hace unos días. Y por qué Jesús esperó dos días para llegar a donde estaban Marta y María esperando que Jesús venía para sanar a Lázaro. ¿Cuánto recuerda la historia? Jesús, perdón, Lázaro estaba enfermo. No, ellos tenían la fe que Jesús podía venir y sanar a Lázaro. Pero Jesús dijo, no, yo voy a esperar. ¿Qué cruel es eso? Pero no. Cuando Él llegó, ¿qué dijo Jesús a Marta y María? Yo soy. Yo soy la resurrección. Pero ¿dónde estaba Marta? Estaba llorando de ayer. María estaba pensando en el futuro. Yo sé que en la resurrección. Yo sé que algún día Él va a ser resucitado. Pero Jesús dijo, no, no, no. Está pensando equivocadamente. Yo soy. Toda la eternidad está en mí. Está conmigo. Entonces, para que ellos puedan experimentar algo más grande que la sanidad, sino la resurrección. Bueno, la sanidad es buena, pero la resurrección es mucho mejor. Amén. Si Jesús hubiera llegado para sanar a Lázaro, pues todo el mundo hubiera andado así como normal. Pero cuando Jesús esperaba por dos días, cuando nosotros estamos esperando por nuestro milagro, nuestra sanidad, nuestra liberación, Jesús va a llegar y Él va a decir, eso no es nada. No, pero eso es algo, he estado luchando y peleando y aguantando y sufriendo, pero Él dice, yo soy, pero ya muy tarde. Ya lo perdí, pero ¿cómo es que Jesús puede entender que ya perdió? Jesús no puede comprender la pérdida. Jesús va a decir, pero yo soy. Entonces, Él dijo, Lázaro, venga. No me imagino cómo Marta y María estaban pensando, Jesús está loco. A veces nosotros somos, debemos ser locos. Y esperar que Jesús viene porque nuestro enfoque no es solamente la sanidad, nuestro enfoque está en la resurrección. Estoy tratando de ayudar a Ginoah. Nada más hubiera cambiado. Su creencia, su fe hubiera quedado exactamente como estaba. Gracias a Dios por la sanidad, pero si Él quiere traer resurrección, ¿cuántos prefieren entonces aguantar y esperar a la resurrección? Porque esta fama se fue expandida por todo el territorio, porque todo el mundo sabía después que Jesús había levantado a Lázaro de los muertos. Hoy por hoy puede ser un día feo, pero podemos estar felices. Hoy por hoy puede ser un día de sufrimiento. Hoy por hoy puede ser un día de muerte. Pero Jesús dice, yo soy. Mi enfoque está en cuántas más personas podemos ayudar. Si usted está dispuesto, pero dispuesto a soltar el pasado y buscar vivir para servir las próximas generaciones, entonces usted encontrará la sanidad de su pasado. La clave de sanarnos o liberarnos de donde estamos es salir adelante. Es perseverar, luchando para las otras generaciones más allá. Y si morimos antes que logramos, estamos ya sembrando algo, un legado para que siga. Nuestra vida ya es una vida eterna. Porque la perseverancia es lo que te lleva a la resurrección.